¿Alguna vez han querido ver a James Bond en crack? Hey, tú, el que dijiste que no, no sabes de qué diablos te estás perdiendo. Kingsman es una película dirigida por Matthew Vaughn y basada en el cómic de Mark Millar llamado El Servicio Secreto. Y es la mejor parodia de espías que he visto en mi vida. Seguro, hay otros clásicos del género, pero si me preguntan por un referente moderno, mi respuesta siempre va a ser esta película. Exy es un chico problemático con habilidades extraordinarias, las cuales, por supuesto, no ponen buen uso. Eso es, hasta que llega a su vida Harry Hart, mejor conocido como Galahad. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo su vida se transformó. Cambio de arriba bajo lo que nunca pensó, y de Kingsman un caballero se volvió. Hablando en serio, Colin Firth como un viejo y sofisticado agente secreto es un regalo del cielo. Contrastado de la mejor manera con todos los brotes violentos que tiene en la película. Pero bueno, Galahad apadrina a Exy para volverlo miembro de los Kingsman, una organización secreta que lucha contra el mal, como los Caballeros de la Mesa Redonda. De hecho, usan sus mismos nombres, excepto que ellos no responden a nadie. El reclutamiento, que parece más bien un episodio de Fear Factor, se complica por la intervención de un filantropo millonario, actuado por el motherfucking Samuel L. Jackson. Y ya sé lo que están pensando. Esa manera de hablar es muy molesta. ¿Y saben qué? Tienen razón. Pero se supone que sea molesta. También se supone que simpaticemos con los objetivos del antagonista, porque eso, amigos míos, es profundidad de personaje. Además, seamos honestos, la escena de la iglesia provocada por su plan macabro fue demasiado catárquica para todo el mundo. ¡Todo el mundo! En fin, esta película hace una cantidad infinita de cosas bien con su género, tanto que se me está haciendo muy difícil contener mi emoción al respecto. Aunque, debo admitir, que en algunas ocasiones se vuelve extremadamente obvia con el hecho de ser una parodia de James Bond. Pero vamos, eso se perdona con una excelente selección en el casting y personajes inolvidables, sobre todo los caballeros de Kingsman. Además de que las escenas de acción tienen una edición y composición bastante similar a las películas de Edgar Wright. Y si vas a aprender edición de algún director británico, está perfecto que ese sea Edgar Wright. Dato curioso sobre mí, Edgar Wright es mi segundo director favorito. Comparen la acción de Kingsman con la de Scott Pilgrim y se darán cuenta de por qué ambas están entre las mejores adaptaciones de cómic en la pantalla grande, a mi opinión personal. Y el por qué son tan similares. No hay nada de cortes innecesarios o camarógrafos que tienen Parkinson. Vaughn nos muestra la acción de una manera refrescante que muchas otras películas deberían aprender a realizar hoy día. Seguro, la jornada del héroe de Exi está más que vista y es súper conveniente que nuestro personaje principal de pura casualidad sea un ex-marine súper acrobático y pseudoescapista. Pero, pero, una vez más, todo lo que la película hace bien vuelve a estos detalles fallas muy superficiales en comparación. Con acción frenética, comentario contundente y un humor británico que es... Kingsman el servicio secreto es una experiencia del cine de espías británicos, no puedo creer que eso sea un género, que jamás verán en pantalla. Y deseo con todo mi corazón que la secuela sea igual de alocada y emocionante. Si no la han visto, no sé qué están esperando. Y si ya la vieron, háganlo de nuevo, saben que es chingona. ¿Eh? ¿Siguen aquí? ¿Qué? ¿Quieren más razones para ver Kingsman? Ok, venga chicos, estas son las 8 razones para ver Kingsman, el servicio secreto. ¡Cabarre video! Número 8 ¡Auch! Sofía Butel con piernas de espada. Número 7, el cambio de Mark Hamill. Número 6, Merlin es Q, Michael Ken es M y Galahad es el viejo Bond, mientras que Exi es el nuevo Bond. Número 5, JB, el perrito de Exi. ¡Solo mírenlo, es adorable! Número 4, la bendita banda sonora. ¡Uy, ese tema principal, sí! Número 3, Manners, Make it Man. Número 2, la escena de la iglesia. Y número 1, esta escena. Si todo esto no les convenció, no sé qué más lo hará. Por mi parte, me estoy muriendo de ganas por ver la secuela, así que utilizaré esa energía que tengo para hacer más videos y quizás ver Kingsman, el servicio secreto, una vez más. ¿Me acompañan? Este no es ese tipo de película, hermano. Perfecto. Perfecto. El dinero que gane ahí va exclusivamente para mejorar la calidad de los videos. Pero claro, no es algo obligatorio. De otra manera de apoyar es compartiendo este video con sus amigos y en redes sociales. Es tan buena, si no es qué mejor manera de apoyar al canal. Espero que hayan disfrutado este video y que estén teniendo un maravilloso día. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!